¿Cuánto trabajo y tiempo ha costado crear el sistema de gobierno que permita lograr a esta ciudad, según postulaba Chantal Mouffet desde los años 40, el paso del paradigma liberal democrático entonces dominante a un modelo de democracia radical y plural, conforme con la magnitud poblacional, cultural, económica, social y política de este fenómeno urbano de la zona metropolitana que lo rodea? Ese trabajo recayó en Porfirio Muñoz Ledo. Hablo de la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México, de la que dependerá la paz y la prosperidad que la urbe deba mantener. Le deseo a Muñoz Ledo el éxito que deberá ser su herencia a la ciudad que la vio nacer y que no debe caer en manos de los redentores de aldea, incapaces de mirar más allá de sus narices.